Hola a todos, bienvenidos otra vez a Android Salvaje Hoy vamos a ver el Sky Safari, que ya lo vimos antiguamente Pero con una pequeña variación, ya es que está adaptado a la serie de dibujos Adventure Time Vamos, la de Finn y Jake, de toda la vida Entonces, bueno, en realidad no tiene mucho más Si habéis jugado al Sky Safari sabéis un poco cómo funciona Aquí tenemos una tienda donde podemos ir canjeando con el dinero que vayamos consiguiendo Pues bueno, nuevos escenarios o nuevas cosas para añadir al escenario, ¿de acuerdo? Vamos a ir comprando, por ejemplo, vamos a comprar bananas de estas Actualizarlas, más que comprar, que nos aparezcan osos Bueno, por cambiar un poco, aquí nos aparecen un poco las misiones Lo que si hacemos nos darán puntos, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a... bueno, y los amigos que tenemos, ¿vale? ¿De acuerdo? Los amigos que tenemos para jugar con ellos, ¿vale? Ahí equivocado, pensaba que eran los que nos aparecerían, son los amigos Porque podemos jugar con varios jugadores a este juego ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar Aquí tenemos con quién, con qué... Con cuál queremos empezar, con qué personaje Pero están desbloqueados porque tenemos que comprarlo Y los escenarios lo mismito, lo que hemos visto antes, vamos Entonces vamos a darle caña Bien, ahí aparece primero Jake Y luego aparece nosotros en la camita Que tenemos que darle a saltar Y ya estamos ahí Ya tenemos aquí a Finn Saltando por todas las montañas Joder, me he comido, eso no lo he visto La idea es conseguir el mayor número posible de monedas Y bueno, y lo más rápido ¡Wow! Se nos ha caído el Jake Ahí, ahora vuelve después Vamos cogiendo, pues eso Nos vamos subiendo en todos los personajes Apareciendo casi todos los personajes Y los que no he visto todavía Es presumible que aparecerán más adelante ¿Vale? Por ejemplo aquí, ahora estamos volando Es... Sí, en realidad es exactamente igual que el Sky Safari Donde nos aparecía una avalancha Y estamos subiendo de ellas Bueno, nosotros también El objetivo de este juego es, pues eso Conseguir el mayor número de monedas Y intentar chocarnos lo mínimo posible Nos hemos pasado al Jake Y nada, si subimos al Jake Y vamos consiguiendo personajes Digamos que son como toques Para que cuando caigamos a la roca no nos pase esto Vamos a ver si lo conseguimos Venga ¡Ah! No hemos pasado por nada ¡Ja! Es que cuando nos lo pasamos por una tontería Enseguida la hemos lio yo A ver a ver si lo conseguimos Ahí lo tenemos Ahí veis Ahí tenemos dos Que son toques Y prácticamente ya hemos perdido uno Ahora ya estamos en el perro también Yo no conozco a todos los personajes Pero alguna vez sí que he visto la serie Bueno Lo que está bien Pues sobre todo los gráficos De acuerdo que no están nada mal Como podéis ver Es... Sí Pues un juego va a pasar el rato Si vamos haciendo círculos de esto Nos va dando más puntos Porque si nos pasamos Pues nos aliamos Es un juego Bueno Bastante largo Porque cada vida tela De acuerdo Como podéis ver Esto no acaba ¡Ay! ¡Qué pena! Que no he conseguido un dragoncito El dragoncito nos permite ¿Veis? Aquí está Nos permite ir volando un poco Y alejarnos un poquito De... ¡Oh! No, 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 no Vamos al revés Vale ahí He ido controlando bien Y yo le había dado demasiada potencia Ahí estamos ¡Ah! Ahí monopopía es la avalancha La avalancha cada vez va más rápido Por eso aunque parezca que es fácil Pasar de cierto punto No será tan sencillo Bueno Ya tenemos al Jake aquí Vale esto Vale, perfecto Y hacemos círculos de estos O sea, giros en el aire Nos dan más Para poner el perro Más complicado ¡Ah! Ahí están ¡Ay! ¡Qué pena que he saltado! Bien Pues en realidad este es el juego ¿Vale? Tampoco lo vamos a extender demasiado Me vale con que lo ya he visto Y poco más Bueno, os dejaré como siempre Los enlaces en... En la descripción Y así podemos bajarlo directamente ¿Veis que es bastante divertido? ¡Oh! ¡Oh! Y aquí... ¡Ah! No movía Pero está muchísimo Bueno Pues vamos a dejar aquí Porque yo digo que esto se puede extender hasta la saciedad ¡Ah! ¡Ja! Y bueno Podemos usar una gema para continuar ¿Vale? La gema supongo que se compra con dinero real Y nada Hasta aquí lo dejamos Como siempre os animo a suscribiros a mi canal Youtube.com barra androidsalvaje Y escribir un like y un comentario si os ha gustado Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra